Hoy ya aquí hay 30 que están trabajando, el último fin de semana ya han estado trabajando intensamente y poco a poco se irá avanzando hasta los 150. En este momento, desde luego, tenemos que agradecer esta cooperación por parte de las Fuerzas Armadas. Creemos que es fundamental que frente a la pandemia actuemos con la máxima cohesión, con la máxima unidad, con la máxima capacidad de respuesta rápida e inmediata. Intentar compactar los brotes, intentar aislarlos, intentar que no continúe este contagio masivo es fundamental. Que ahora mismo hay 30 personas y poco a poco se irán incrementando hasta final de mes que tendremos los 150 rastreadores de la comunidad. Ya se han hecho 150 rastreos, desde el viernes que empezaron a funcionar ya se han hecho 150 rastreos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!